Pisa el gas a la troca, ahora que estoy bien contento Platino Records te presenta el disco más vendido un millón de veces Pisa el gas a la troca y subele a esa canción Retoque, el mejor regalo para todos Un millón de veces Mi novia le va a las chivas, mi novia le va a las chivas Yo soy americanista y amarillo es mi color Compralo ya en tu discoteca favorita Retoque de Platino Records